buenas tardes melina gente del canal de green el cerro miren aquí le tengo le tengo otra casa en venta aquí estamos ubicados en el cantón san jerónimo acompáñenme les voy a mostrar este bonito lugar mire lleno de mucha naturaleza agustando vendiendo la casa vamos vamos a ver la casa lo vamos a ver acá y hay una entrada muy bonita entra vehículo aparte de eso hay mucha forestación ok llegamos a la casa verdad tiene su entrada principal tiene muchas plantas y claro que si tiene un guardián va tranquilo piloso para no hacer nada el piloso al norte de tiene 25.13 que la parte esa parte de ahí verdad tiene 5.13 metros verdad al oriente tiene 19.12 es esta parte de acá tiene su casita verdad tiene su vegetación verdad toda esta pues está cerrada aquí la tenemos con lo que es alambre su cerco de alambre de púas acá con su maya ciclón al sur tenemos 27.40 que es la parte de enfrente la parte de enfrente y el poniente es esta es 26.66 tiene también su baño de fosa verdad ya está lo que es ya lo tiene ahí verdad no y está en buenas condiciones agregirla por un precio de 25 mil dólares negociables como está escuchando 25 mil dólares negociables y que dice el gringuito usted la está vendiendo por cuánto 25 mil dólares míreme de aquí le gusta usted hay mucha vegetación va le gusta vaya vaya mira a él también le gusta va y ahí nos anda grabando anda grabando el baño también tiene cuenta verdad con un cuidado cuidado chasán y como les dije tiene muchos árboles frutales parte de acá muy bonito un bonito esta parte es la parte más más larga y al frente pues también tiene de donde puede usted pueda seguir construyendo verdad está ubicada que a 15 metros verdad de la pavimentada donde usted puede meter su vehículo ya sea un pick up un pick up truck como le dicen verdad o un pikachu a como no puede hacer es usted va ahí déjela y ahí tenemos la cámara que nos regaló el virrican blog mire y los accesorios que nos dio verdad este nuestro suscriptor de adepandel acá también verdad entra una brisa muy rica para usted puede observar tiene lo que es la puesta del sol a este lado bonito para que usted se recuesten una marca pueda tener todo accesible tiene unos palos de muchas palos de fruta verdad y sobre todo verdad cuenta con lo que es agua potable verdad es algo pero muy muy necesario lo que es el agua potable veamos más que ustedes pueden ver aquí tenemos lo que es la ducha el agua potable funciona pero de maravilla de maravilla también hay un árbol donde pueden es de cara ustedes pueden hacer uso de los frutos va muy delicioso la casa pues muy espaciosa verdad es una casa de esas básicas pero un techo es lo más importante eso es lo bueno y hay gallina usted le gustan las gallinas vaya mire y cómo le gustan asadas o verlas vivas vivas eso mire para que vean que él no es que es una asada ve que carnívoro y aceitar a toda mi linda gente que ya se subió al palo para dormir de verdad un saludo un fuerte abrazo espero que lo esté pasando bien y aquí estamos vendiendo la casa verdad en 25 mil negociables usted se puede contactar a los teléfonos 61 25 60 98 por whatsapp verdad o al 78 53 53 11 repitiendo los números de contacto 61 25 60 98 o al 78 53 53 11 acá dentro de la casa pues está muy bonita tiene lo que es cuenta con su cerámica su puerta obviamente sus ventanas está bien pintada además pues como les comentaba anteriormente tiene tiene su baño tiene su ducha verdad tiene su pila de aproximadamente 10 barriles o más quizá va por ahí unos 10 20 barriles para el agua pues es fresca fresques y sima verdad y lo bueno que la bomba acá está a unos pocos metros para donde estamos ubicados así es que ya menos verdad al 61 25 60 98 o al número de contacto verdad principal 78 53 53 11 muchas gracias y le esperamos que nos contacte muy pronto a mi Oh a mi a mi a mi a mi a mi ¡Gracias!